Ejecuta la Policía Judicial del Estado una orden de aprehensión en contra de conocido delincuente que se dedicaba al robo en este municipio, mismo que ya se encuentra recluido en el Cerezo de la isla y en proceso ante el juez penal. Efectivamente el día de ayer por la tarde nos dimos a la tarea de ubicar a una persona misma que contaba con una orden de aprehensión vigente y bueno, al final de cuentas fue capturado, esa persona responde al nombre de Jesús Martín Abán Interián, a él se le detuvo en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de robo calificado. Esta orden de aprehensión no la otorgó el juez penal de aquí de la isla de Cozumel y bueno ayer por la tarde elementos de aquí de la Policía Judicial del Estado se dieron a la tarea de ubicarlo y bueno esta persona ya ahorita se encuentra recluida en la cárcel pública de esta ciudad a disposición del juez para que responda por dichos cargos. Al ser cuestionado el servidor público acerca del índice que ocupa el robo de motocicletas en la isla dijo que afortunadamente ha disminuido en un 50% en comparación de meses atrás. Sí mira, una de las tareas, uno de los propósitos que tuvimos al inicio de empezar a trabajar aquí en la isla de Cozumel fue esa, abatir el rezago en cuanto a robo de motos ya que estaba un poquito elevado teníamos un promedio de una moto diaria robada, ahorita sacando números del mes pasado, de este mes estamos ahí, creo que sí lo redujimos a un 50%, estamos hablando de que en este mes recuperamos un total de 7 motos nos pegaron con unas 22 denuncias pero estamos hablando de que sí se redujo a 15, el mes pasado hubieron sólo 15 denuncias de robo de motos, se hizo un operativo del cual se recuperaron varias unidades, varias que en su momento bueno fueron entregadas porque se acreditaron, muchas se quedaron acá porque también no fueron acreditadas no contaban con un documento que las avalara como tal. Abundó que de acuerdo a las investigaciones que están llevando a cabo con las personas que han sido detenidas ya tienen detectados la forma de operar de un grupo de personas que se dedican a esta actividad por lo que en breve trabajarán para ponerlos ante las mesas del ministerio público Sí, ya de hecho bueno, la vez pasada tuvimos la detención de una banda de gente que se dedicaba al robo de motos en su momento todas esas personas declararon ya en esos expedientes, en esos robos desgraciadamente bueno, estuvieron detenidos acá por otro delito, por ultrajes a la autoridad pero bueno, de los cuales también aquí la gente estuvo trabajando con ellos para recuperar algunas unidades y posteriormente bueno, que hicieran su declaración al ministerio público son robos ya pasados, de meses pasados, de días y ya no existe la flagrancia para encarcelarlos por ese ilícito pero sí declararon y bueno, ahorita precisamente ayer detuvimos a una persona por robo son expedientes que el juzgado ya nos está otorgando la orden de aprehensión y en ese sentido bueno, se está trabajando también Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona Gracias. 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 Gracias.